Me parece muy aprendiente aprender a programar en los días de hoy porque la programación no es algo exclusivo de la gente que se dedica a ello. La programación es muy transversal para un montón de cosas. Excel es programar de una manera bastante básica. También el mero hecho de aprender a programar te sirve mucho para solucionar problemas de la vida diaria aunque no sea directamente con un línea de código. Por eso el programa me parece algo muy importante para todas las personas no solamente para los que se van a dedicar a ello como un trabajo. Aunque en principio parezca que programar es algo muy matemático realmente no lo es tanto. Programar es esencialmente resolver problemas. Lo complicado o lo técnico vendría a ser el cómo decir el computador para que haga eso que tú quieres que haga. Esa es la parte más complicada. Yo en principio estoy muy agradecido porque el Ministerio TIC de esta clase de oportunidades. Me parece muy importante que esto llegue a todos los jóvenes están en las ciudades donde tienen también lugares muy apartados. Siendo un curso gratuito, un curso público, tiene unos tenderes muy altos a mi parecer. Por ejemplo, vos vas a ver un curso de innovación en un lugar aparte y puede que no sea tan bueno, puede que sea muy simple, que sea puras guías. En este caso tenemos un montón de profesores dispuestos a enseñarnos, tenemos teorías, tenemos compañeros que también nos ayudan a explicarnos. Hay una gran metodología alrededor para poder aprender. Eso me parece muy grande y muy importante. Mintic, el futuro digital es de todos.